Música Estamos cerrando hoy el proyecto de cobertura 100% en el Quindío con la solución número 90 de las familias a las que les llegamos con energía fotovoltaica a sus casas zonas no interconectadas que era muy complicado llegarles hoy hemos cerrado el ciclo y el departamento del Quindío es el primer departamento del país que logra 100% de cobertura de energía la gente que vive acá vive en un lugar hermosísimo en una tierra hermosísima pero no tiene las facilidades que tenemos en las ciudades hoy la gente que está acá tiene las mismas posibilidades que tenemos en las ciudades eso ayuda muchísimo en el desarrollo social de las comunidades segundo es un proyecto escalable después tendrán también internet seguramente con el modelo nuestro y lograrán comunicarse con el mundo de manera completa y en tiempo real la vida mía es en el campo pero ya después de que nos colocaron la energía no nos cambió mucho ya nos quedamos hasta más tarde conversando viendo televisión con algo allí y no es muy diferente ya que representa para nosotros mucho mucho ya nos estamos acostumbrando son energías limpias estamos hablando de energías ya que dan toda la tecnología estamos hablando de 25 años de garantía 10 años para la batería así que podemos llevar con estas nuevas tecnologías con estas nuevas energías limpias llevar a los sitios más apartados aquí traer un poste aquí traer las energías cotidianas hubiera sido casi imposible pero hoy gracias al EDE a que está con todas estas tecnologías avanzadas hoy podemos decir llegamos a todos los rincones recordemos que tuvimos que llevar equipos en mulas a pie para llevar estos paneles llevar los electrodomésticos en sitios bien apartados la verdad me quito el sombrero solamente mi gratitud con la empresa EDE mi gratitud con todo el equipo de trabajo con la Secretaría de Planeación que hicieron posible que hoy llegamos a boca llena a nivel latinoamericano sea el primer territorio con abertura 100% eléctrica por lo que osobilemos a llevar a 25 años c éste360G CoryUNRES